Fortnite ha anunciado un cambio bastante grande, bastante importante para la nueva actualización 17.20 que aparentemente llegará este martes. Este cambio vendría siendo un nuevo sistema para asignar cada espacio de nuestro inventario. Así que amigos, con esta nueva imagen podemos entender que va a llegar un nuevo sistema en el cual tú podrás configurar cómo quieres tener el loot siempre, cuando agarras nuevas armas, nuevos objetos, los explosivos, la gasolina, los consumibles, las curaciones, las vendas. Un cambio muy interesante que yo estaba esperando que Fortnite lo pusiera en algún momento. En esta imagen Fortnite nos explica bien que tenemos 5 espacios de inventario. Por ejemplo, yo siempre que agarró un fusil lo pongo en el espacio 1, en la escopeta la pongo en el espacio 2. ¿Cuántos no les ha pasado? Que está un segundo, dos segundos, quieto, tratando de cambiar las armas a su espacio más acostumbrado. Y de repente nos matan de un disparo desprevenido. Como podemos ver en las diferentes configuraciones, podemos ponerle la gasolina, podemos ponerle la caña de pescar, las granadas, una pistola. Luego tenemos el espacio para ponerle todo lo que es las curaciones, los mini escudos, el vendaje, los botiquines o los pescados. Según esto vamos a poder configurar todo nuestro inventario para que siempre cuando agarres algo del suelo se ponga en el espacio que tú quieras tenerlo sin necesidad de pararte quieto a moverlo tú manualmente. Esto va a estar muy interesante ya que el pararse, quedarse quieto para cambiar las armas al lugar que nos queda cómodo no va a ser una de las causas a las cuales muéramos cada vez que iniciamos una partida. Es un cambio en el que no va a cambiar mucho a Fortnite en sí, pero es un cambio importante que muchos de nosotros necesitábamos. Es un cambio novedoso que nos va a ayudar a que podamos jugar más cómodos y tener que hacer menos cosas dentro de la partida y que todo sea más cómodo básicamente. Así que ahora mismo me gustaría que comentes en los comentarios a ver qué opinas acerca de este nuevo cambio. Así que bueno, Fortnite ha confirmado que en esta actualización 17.20, que estaría llegando la próxima semana, estará llegando este importante cambio. Bueno amigos, espero que les haya encantado, no te olvides de reventar el botoncito de me gusta. Este video ha sido más bien informativo para que estemos al tanto de todas las novedades de Fortnite. Nos vemos en el próximo video. Bye.